Gracias a todos por vuestra labor humana, por estar en primera línea y resistir. Por ser valientes, constantes y cercanos. Por vuestra generosidad, por saber adaptaros, cuidaros y protegernos. Gracias a todo el equipo de Desarrollar, por vuestro ejemplar compañerismo, por estar implicados en todo momento, por mantenernos siempre orgullosos de vuestro incansable esfuerzo y dedicación, por vuestra labor solidaria, por aportar vuestro grano de arena y dar un paso adelante cuando se os necesita. Ahora, volverán tiempos mejores si mantenemos el espíritu, los mismos valores, la misma ilusión y nos mantenemos unidos. Pongámonos a ello. Pongámonos a ello.